Bien, otra alternativa, en vez de utilizar anotaciones acá para obtener los parámetros del request, lo podríamos hacer de forma nativa, es decir, obtener, inyectar el objeto HTTP Request Setlet de forma directa, y ahí obtener los parámetros. Entonces, bueno, podríamos tener otro método, entonces con getMapping, perfecto. A la ruta le vamos a llamar, por poner un ejemplo, le voy a colocar request, solamente request, da lo mismo nombre en la ruta, si es para el ejemplo, bajamos, public, va a devolver el paramix, lo mismo, paramix DTO, perfecto. Le vamos a llamar request a este método, y acá, en vez de utilizar anotaciones, vamos a inyectar el objeto HTTP Setlet Request, que lo tenemos acá, y lo tengo que importar, se importa de Jakarta, Jakarta Setlet HTTP, HTTP Setlet Request, y este es el objeto nativo, que es donde se extraen los parámetros, y todo lo relacionado al request, las cabeceras, en fin, las sesiones, todo. Entonces le vamos a poner request, vamos a crear nuestro objeto paramix, DTO, params, igual, new, listo, ahí lo tenemos, acá obtenemos los parámetros, entonces, por ejemplo, params.set, quiero obtener el code, entonces con request.getParameter, getParameter, entonces con getParameter, le damos el nombre del parámetro, por acá, por ejemplo, code. Code, sabemos que es del tipo entero, va a ser del tipo entero, y acá el code es del tipo integer, también entero, pero el problema es que lo estamos recibiendo como un string, el getParameter siempre va a recibir un tipo string, acá, devuelve un valor string, y acá estoy tratando de pasar un string a un valor entero, entonces tengo que convertir, tengo que convertir este valor, string, a un tipo entero. Entonces podemos usar el integer, punto parseInt, entonces con parseInt, acá se recibe el string, y perfecto. Acá cerramos el paréntesis, y ya tenemos el code. Vamos a bajar, params.setMessage, y acá pasamos el request, pero message es del tipo texto, es decir, el tipo string, así que da lo mismo. GetParam, o parameter, y acá pasamos message, en vez de text, o puede ser text o message, pero le vamos a colocar message, le vamos a llamar message. Y acá, return params, y ahí tenemos el ejemplo. Entonces utilizando de forma nativa el objeto request, le pusimos request, ya, entonces guardamos, voy a copiar esta ruta, request, vamos al ejemplo. Entonces en vez de, a ver, en vez de var, porque se acuerdan que con var teníamos, bueno, el message, teníamos el message, y teníamos el code. Bueno, da lo mismo, mejor vamos a quitar esto, vamos a pegar, request, el primero es con signo pregunta, ¿se acuerdan? Signo pregunta, por ejemplo, code, igual, cualquier número, da lo mismo, recuerden que es un entero. Y luego, los segundos parámetros, es con arpresent, message, igual, algún mensaje, ya, algún mensaje. Pero, antes de enviar, vamos a repasar, se llama code y message, code y message, así que está bien. Volvemos, enviamos, algún mensaje, y el code, así que está perfecto, lo obtenemos sin ningún problema. Ahora, por ejemplo, si omitimos alguno, voy a cortar esto, bueno, el code no lo quiero omitir, porque va a dar un error, pero este lo podría omitir. Por ejemplo, el mensaje, sería nul. El problema es que, si omitimos, control Z, para todo, el problema es que si omitimos todo, va a lanzar un error. ¿Por qué? Porque, volvamos, porque acá tenemos el code, va a ser nulo, y va a tratar de convertir un nulo a un entero, y acá va a fallar, y acá vamos a tener un problema. Y, en más, ¿qué pasa si, en el code, vamos a colocar acá el apperson, con algún mensaje, perfecto? Pero, ¿qué pasa si, en vez de code, en vez de número, le colocamos una cadena, un string, por ejemplo, hola? Te fijan, también da error, porque no es un formato numérico, el hola no es numérico. Te fijan, no se puede convertir un hola a un integer. Que es lo que pasa acá, con el parseInt, entonces, lo podríamos validar. Una forma de validar, es quitar esto de acá, porque necesita un tratamiento, y lo dejamos acá. Acá falta un paréntesis, y el punto y coma. Pero, esto va a ser igual a un integer, code, ¿no es cierto? Igual a esto. Pero, perfecto. Pero, por defecto, el code va a ser igual a cero, por defecto. Ese va a ser mi valor por defecto, cero. Y acá, con un tryCatch, vamos a bajar, lo manejamos con un tryCatch. De hecho, acá podemos tener el todo, el tryCatch. Esto lo subimos arriba, dentro del try. Entonces, intenta hacer algo, y acá lo manejamos con la excepción. La excepción que se llama numberFormat, numberFormatException. Eso, e. Y no hacemos nada, porque por defecto es cero. Por defecto es cero, si falla, no pasa nada. Y queda con valor cero, por defecto. ¿Se fijan? Y, si no, lo convierte. Hace la conversión. Pero, faltaría code, igual. Le asignamos el valor al número que obtenemos acá. Acá pasamos el code. Entonces, de esa forma, manejamos el error. Si pasamos un string que no es numérico, lanza la excepción, pero por defecto hace cero. Es decir, no hace nada. Queda con un valor cero, por defecto. O con un valor que queramos. Puede ser diez, por ejemplo. ¿Se fijan? Diez por defecto, en caso de que no sea numérico. Y si es numérico, el valor. Y lo pasamos acá. Vamos a ver cómo queda. Es un poco más artesanal, ¿se fijan? Entonces, como puse hola, debiese ser diez. El valor de code. Diez, ¿se fijan? Ahora, si es mil, enter, el valor es mil. Porque es numérico, o lo que sea. Toma el valor numérico. Pero, si no es numérico, le colocamos m, es diez. Así que, perfecto. Es un poco más artesanal. Pero, bueno, es otra forma que lo podríamos manejar. O lo podríamos necesitar manejar de esta forma. ¿Quién sabe? Utilizando el HTTP request. O usando anotaciones. La gracia es que anotaciones lo convierte en forma automática. Al integer acá. Ahora también. También daría un error. Y esto sí que no se puede manejar. Por ejemplo, si el code, en este ejemplo, en el var, pasamos el code como string. No lo podría convertir a un entero. Y daría una excepción. ¿Se fijan? Daría un error. De hecho, lo podríamos probar. Nos vamos al var acá. De hecho, lo tenemos en memoria, me imagino. El var acá. El var, creo que está acá. Var con el code y el text. Claro. Algún mensaje importante. Porque irá con el text. ¿Se acuerdan? Ya. Pero ¿qué pasa si el code le ponemos m? No es un error. Porque no se puede convertir. Acá dice que el m es del tipo string y requiere un tipo integer. Entonces, no se puede convertir. Y acá lanza una excepción. De esta de acá. Que el argumento, el método, no coincide con el tipo dato. Un mismatch. ¿Se fijan? Entonces, esto lo podríamos manejar ya con otro tipo de excepción. No podemos manejar un try and catch acá. Porque es a nivel de anotaciones. Esto se maneja por dentro. En el framework. Lo que sí podríamos hacer es manejo de excepciones. Pero por otro lado. Por otra parte. Y aquí eso lo podemos ver más adelante. Pero por ahora lo dejamos así. Continuamos en la siguiente clase.